¿Están listos? Sí, estoy muy ansioso. Llegó el día. Tras cinco días enteros de trabajo duro, es hora de mostrarles a Dane y su personal el taller restaurado. Creo que les va a gustar. Me gusta lo que vi hasta ahora. Rayos, miren eso. ¿Ese es mi camioneta? Cielos. A primera vista, entre los arbustos, se nota que el lugar está limpio, el jardín está arreglado, se ven los carteles nuevos, la camioneta del taller. Creo que ya no parece una mierda. Creo que luce bien. Esto es una locura, viejo. Ya me volví loco y recién acabamos de llegar. ¡Wow! Increíble. Quedó espectacular. No tengo palabras para describirlo. Vamos a que no pueda ser más divertido. ¡Bam! Portones Winsor nuevos. ¡Wow! Mira esto. Es maravilloso. ¡Miren eso! ¡La p***! Llegamos a un taller sucio con muchas herramientas rotas y cambiamos todas por las de más alta tecnología. Rediseñamos los espacios para maximizar el potencial del espacio del taller. Hay dos puestos de trabajo para recibir autos. Trabajar con neumáticos y llantas de los dos lados lo más rápido posible. Este lado es para cambiar neumáticos y llantas, hacer alineación y salir. Con esto alíneas las ruedas en 30 o 40 minutos. El cliente se va y te deja 100 dólares de ganancia. Increíble. Y además de los sectores de mantenimiento, el banco de alineación, las balanceadoras y las enllantadoras, atrás instalamos dos elevadores BendBag, uno para proyectos de pocos días y el otro para proyectos a más largo plazo, como la camioneta que está transformando en Hot Roll. Y a propósito de lo que decía Chris de aprovechar los espacios, este elevador está puesto oblicuamente para que puedan, por ejemplo, sacar un motor y no quedarse sin espacio para las herramientas. En ese rincón tienen equipos para trabajar el metal. Pusimos una Bailey. Y en ese rincón están las soldadoras Lincoln, una cortadora de plasma nueva, todo lo necesario para que puedan soldar. No lo puedo creer. Lavadoras de parte, plataformas con ruedas, mesas de trabajo Waterloo por todos lados. Es increíble. Muchas máquinas nuevas, cosas que jamás soñé tener. Ventiladores grandes, Milwaukee. No puedo creer que tengo todo esto. Ahí tenemos una computadora. Es para encargar componentes, estimar y supervisar los tiempos de trabajo. Sí, no más papelitos pegados. Quedaron boquiabiertos con la mandíbula por el piso. Sí las mira y no lo puede creer. Ya quiero usar el torno. Lo que hicieron es increíble. Lo mejor de lo mejor. Ahora tienen un taller con el piso despejado y máquinas que les permiten ganar plata todos los días. Perfecto. Ahora cada metro cuadrado genera billetes. ¿Y qué les parece el fondo? ¡Oh, mira! ¡Qué increíble! Tienen más superficie que genera plata. Hay un sector afuera para lavado a vapor y los trabajos más sucios que prefieren no hacer en el taller. El vehículo entra cuando está limpio. Ahí está tu carretilla elevadora. Hace lo que tiene que hacer, solo que la hicimos ver mejor. Les voy a mostrar lo más importante de todo. Lo hice yo porque me gusta decir que soy un tipo práctico. Miren, dibujé este círculo verde que delimita el sector para fumadores. Este es el único lugar para fumar en toda la propiedad. Creo que la imagen de este taller merece estar en un póster. ¡Miren! ¡Oh, wow! Bueno, ¿saben? La decoración, la armonía, la representación del tema automotriz. Y reutilizaron algunas cosas. ¡Wow! ¡Miren esa paleta! ¡Vaya, mira! Chevrolet, niños. Chevrolet. ¡Y un ventilador nuevo! Pudimos aprovechar los espacios pequeños de la oficina y darles todo lo que necesitaban. Vamos a ver las oficinas. Sí, estoy ansioso. ¡Wow! Cuando llegamos, ni siquiera me di cuenta de que esto era una habitación. ¿Pusieron un refrigerador? Un microondas, una cafetera. Creo que esto va a dar muy buenos frutos. Si tuviera la oportunidad de repetirlo, no dudaría ni un instante. Miren la silla grande. Ideal para mí. Les voy a mostrar algo. Llamé a mis amigos de Bistop y les encargué los muebles. Y también instalamos cámaras. Miren, hasta veo el sector para fumadores. En mis 41 años nunca soñé que me iba a pasar algo así. Me siento muy bendecido por todo lo que han hecho por mí. Sé que todos trabajaron mucho para que el taller sea profesional y eficiente. Y estoy ansioso por empezar a usarlo. Tienen un taller nuevo y limpio, listo para funcionar. Pero falta una sola cosa. El uniforme. Uniforme. Limpio, ropa limpia. Y viene lo divertido. Darla, ven. Ella es mi amiga Darla. Darla, vamos a eliminar eso. No al tipo en general, su aspecto. Hagámoslo. Ok, está bien. Le voy a cortar el pelo así. Y ya luce distinto. Con esto me convenció de que cambió de actitud. Está haciendo lo que hay que hacer para estar en un entorno profesional, hacer un trabajo y cobrarlo. Uniforme y corte de pelos nuevos. Creo que Richard quiso limpiarme tanto como el taller. Hace una semana visité su querido taller, Scottie's Automotive. Y me pareció una verdadera ****, pero muy bien ubicado y con la estructura adecuada como para invertir plata en él. Y espero haberlo transformado en algo rentable por los próximos 30 años. Mantuvimos a Scottie, Sondra y el personal lejos de aquí y ahora van a ver el taller por primera vez. Lo mejor fue que la ciudad construyó esta linda pared para no tener que verlos y ahora va a decir, es un lindo taller. ¿Para qué levantamos esa pared? ¿Están listos para verlo? Sí. Muy bien. ¡Qué hermoso! ¡Oh, wow! Miren el cartel. Miren eso. ¡Oh, wow! Miren cómo quedó el estacionamiento. ¡Wow! Miren cuánto espacio. Dieron la vuelta a la pared y se encontraron con un establecimiento digno y respetable. ¡Quedó hermoso! Aquí están Russell y Chris. Tienen que agradecerles por los dólares. Gracias. Gracias. Chris, Richard y yo estamos en la misma sintonía. Nos gusta ayudar. Para restaurar el frente de este edificio, trajimos a Elite Asphalt. Pusieron concreto y asfalto. También trajimos a Striper Zone, que vino y pintó las rayas y varios carteles y señales en el piso. Cuando vine con Richard por primera vez, ni siquiera supimos dónde estacionar. Logo y cartel nuevos, creo que tienen un diseño que acompaña muy bien con el estilo de esta ciudad en pleno desarrollo. Espero que esto les genere un poco de orgullo por el lugar donde trabajan. Y que eso implique trabajar y ganar más plata. Abramos las puertas y veamos. Vamos. Vamos. Oh, por favor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esta gente va a poder ganar plata con estos equipos. Ahí tienen dos puestos de trabajo completos, un espacio para proyectos más largos atrás, una enllantadora, balanceadora de ruedas, torno, compresores y tanques nuevos, todo de Kayser. Y ahora tienen líneas de aluminio, el mejor flujo de aire y no más plástico que estalla. Lincoln Electrics nos dio todas las soldadoras y los accesorios que las acompañan. Waterloo nos dio todos los carros de herramientas, etc. Y Abolin hasta nos ofreció suministrarnos su línea de aceites. Esto ahora es un taller completo e impecable. ¿Qué te parece? ¡Di algo! Esto fue lo fácil. Ahora tienen que ganar plata. Me siento como abrumado. Aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Cuidé mucho la distribución y la circulación y en eso me ayudó mucho Chris. Chris, ¿quieres contarles cómo llegaste a este diseño? Sí. Todos saben que este edificio generaba claustrofobia, ¿no? No se podía circular, no podía salir ni entrar. Para mejorar eso, pusimos el banco de alineación justo delante del portón para que sea fácil entrar y salir y para que se vea desde la calle. Y pusimos dos elevadores, uno frente a otro. Hicimos eso porque algunos autos requieren un par de horas de trabajo y otros un simple cambio de aceite. Meterán y sacarán autos todo el día. La alineación debería dejarles unos 200 mil por año. Tienen un nuevo software de ShopBus Pro que les va a permitir facturar y controlar el horario de los empleados. Es increíble. Es increíble. Este tipo ahora tiene este taller con excelentes equipos en pisos de la mejor calidad. Y Five Star Painting vino y se ocupó de la pared. Surface to Surface puso revestimientos Rhino. Es el taller que a mí me gustaría tener. Muchachos, fue una semana dura, pero sin más preámbulos. Vamos a ver el nuevo Westside Hot Rods. Sí. Reuní a todo el personal del taller para mostrarles lo que hicimos esta semana. Que es mucho. Muy bien. Limpiamos, pusimos lo mejor y miren el nuevo Westside Hot Rods. Wow, increíble. Fantástico. Wow. Me acerco a la puerta y casi caigo desmayado. Miren, el logo nuevo. ¡Wow! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Mira eso! ¡Ese ****! Me encanta. Tiene un recuerdo de lo que era antes. Dimos en la tecla. Chris y Russell hicieron un trabajo fenomenal. Se lucieron. ¿Están listos para ver adentro? Por supuesto. ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Abran esos portones! Puertas automáticas. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mira eso! Bienvenidos al nuevo y mejorado Westside Hot Rods. ¡Oh! ¡Es el mismo Tatcher! Quedé sin palabras. Creo que este cambio es el sueño de todos y el mío hecho realidad. Tenemos este primer elevador para trabajos rápidos, pero igual pueden usar la lavadora a vapor que está ahí atrás. Todos los componentes sucios pueden volver limpios al auto. Dos elevadores más, acceso fácil y recuerden, centrados con respecto a los portones. John, mira el tanque de aire. Sí, nuevo. Hablamos con la gente de Kayser y pusieron el compresor y el tanque. Javelin se comprometió a proveerles aceite. Y Chris, cuéntales algo de esto. Bien, este sector es para trabajos de soldadura pequeños. Tenemos soldaduras eléctricas, soldadura con gas, cortadoras de plasma, todo de Lincoln Electric. Van a poder hacer la fabricación sin recurrir a terceros. Y mi preferido es... Mírenle el cartel de esa puerta. ¡Santos diarios! ¡Eso es lo que quería ver! También hablamos con Ranger y por eso tienen carretes de mangueras por todos lados y gatos nuevos. Surface to Surface y Rhino Linings hicieron los pisos. Quedaron lisos. Si les cae aceite, son muy fáciles de limpiar. Se limpian enseguida. Y tenemos carros de herramientas Waterloo nuevos. ¡Carros de herramientas! ¡Oh, no habrá más peleas! Creo que es lo más lindo que vi en mi vida. Ranger también nos dio las enllandadoras y las balanceadoras. Pueden desarmar hasta llantas de... 66 centímetros. Es una estantería de 5 metros de Warehouse Rack. Es para guardar pocas cosas. Entra y salen. Bueno, es lo que necesitan. Ni siquiera parece el mismo taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!